Música Tenemos dos papeletas para votar. La papeleta de todos los pueblos, la papeleta que nos va a hacer que consigamos todas esas alcaldías, pero tenemos la papeleta para llevar a miles de personas para hacer que el Gobierno del Cambio esté liderado por Euskal Herria Bildu. No lo olvidéis, toda la gente tiene que votar Euskal Herria Bildu en las dos urnas. Música Nosotros y nosotras desde Euskal Herria Bildu planteamos una fórmula muy básica, muy básica pero yo creo también muy eficaz, que es trabajo, esfuerzo e ilusión. El domingo vamos a llenar las urnas de los votos por el cambio, vamos a llenar las urnas con los votos de Euskal Herria Bildu, porque es el voto seguro, el que va a echar a UPN de sus poltronas, porque sin Euskal Herria Bildu no habrá cambio, porque Euskal Herria Bildu es el cambio. ¡Gora Euskal Herria Bildu! ¡Gora! ¡Gora Heruña! ¡Gora Herria Bildu! ¡Gora Herria Bildu! ¡Gora Herria Bildu! Gracias.